El mejor momento que tuve fue cuando ascendimos en el campeonato, no en este campeonato, sino en el campeonato pasado. En River. En River. Yo en ese tiempo vivía en Buenos Aires y estaba haciendo, yo soy médico, estaba haciendo la residencia en Buenos Aires y ascendió a instituto que en ese momento uno no se imaginaba que podía llegar a ascender. Yo lloraba, estaba con mi novia que era porteña, todo el mundo era porteño y yo... Disfrutándolo más. Disfrutando en Buenos Aires, siendo un cordobés auténtico instituto. ¿El ascenso hace poco, por qué no tanto? Y bueno, ese fue mi primer ascenso. Veníamos mucho tiempo en la B y era muy difícil que ascendiéramos. Habían pasado muchos años, uno no se imaginaba. Jugábamos contra Chacarita, que era un grande de Buenos Aires. La verdad que no tenía esperanza, tenía esperanza a un repechaje. Y Miliki hizo tres goles en el chato, yo no lo podía creer. Y después, bueno, allá fue una fiesta. A festejarle. Una fiesta increíble.